La va buscando para allí el jugador Mora, la busca Teo, la va dejando para el Pitti el Pitti se va a juntar con Teo o no, lo corre Mercedes que es un perro de presa la va jugando el Pitti, la mete para Teo, allí va el colombiano, buena bolsa para Mora que está habilitado sigue Mora, está habilitado, incito, mete centro dentro a Sánchez, goooooool goooooool derriber, 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 lo hizo el uruguayo Carlos Sánchez pide en todos los outside, el línea no levantó la bandera me parece que habilitaba alguien por el sector derecho entró la pula Mora por el sector derecho, metió la bolsa en medio allí entró el uruguayo Carlos Sánchez y a cobrar en 22 de la segunda etapa, lo hizo el uruguayo al igual que en el estadio monumental gana River 1 a 0, 2 a 0 en el global se le complican las cosas, Sánchez Lorenzo River empieza a liquidar la serie Mario es imprescindible hablar de lo que generó Pitti Martínez en tres cuartos de cancha limpió para un lado y para el otro aún teniendo un compañero cerca dejó en el camino gente, limpiaron, tocaron la cambiaron por la derecha para Mora que no se entregó salió Torrico a encontrar, vaya a saber que cuando Mora metió el centro estaba listo para liquidar Sánchez que pone la serie 2 a 0 San Lorenzo si quiere ganar tiene 20 y pico de minutos para meter tres goles y si quiere empatar tiene que meter dos con un medio campo partido River sale, dale estamos en 49 y medio Mario y está el tiempo casi cumplido habrá una vuelta más, una vuelta olímpica más para el equipo de Gallardo ¿podrá dar la vuelta olímpica al equipo de Gallardo? difícil acá y sería una provocación me da la sensación de que alcanza con el costejo hay tantas provocaciones lo de Osvaldo hoy es una provocación, nadie dice nada pero digo yo, esto lo digo yo a título personal yo digo bueno Pisa, 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 River el campeón de la Recopa Ciudad Americana el abrazo entre Cráez de Beitas Rojas Pity Martínez Sánchez Vallada y todo el equipo millonario que empieza a saltar en el medio del campo de juego al grito de darle campeón darle campeón River obtiene esta vez la mano de Marcelo Gallardo otro título más internacional llega a 7 levanta la Copa la Recopa, perdón Sudamericana le ha ganado una acción a Marcelo Lorenzo en este partido de vuelta ya le había ganado en el partido de vida de Monumental tanto de Sánchez, tanto en la vida como en la vuelta River alza otra Copa más el campeón de la Recopa Sudamericana, Mario este River que hizo los méritos o construyó la obtención de la Copa en base a un gran primer tiempo en el Monumental y a un partido si bien mesurado aquí en el nuevo gasómetro le alcanzó fue suficiente con esta diferencia futbolística respecto de un San Lorenzo que tuvo lo suyo pero que no le alcanzó ante el público San Lorencista River una Copa más una vuelta olímpica más hay aplausos de la gente de San Lorenzo para con sus futbolistas y el equipo de Gallardo a puro festejo se prepara acá para que la Recopa Santander Sudamericana se vaya para Núñez y desde allí llega al mundo riverplatense lo digo con todas las letras no tan solo a la Argentina sino a todo el mundo otra Copa para este equipo de Gallardo un equipo ganador con algunos defectos fundamentalmente defensivos con algunos defectos cuando tiene que tener la pelota y está ganando el partido pero este equipo puntualmente tiene una prepotencia ganadora que genera que hasta en los partidos parejos termine llevándose el resultado final justo ganador en relación a los dos partidos hoy San Lorenzo tuvo la posibilidad de un gol claramente tuvo la posibilidad de un gol River nuevamente campeón River el más campeón de todos los que juegan en el fútbol argentino